Otras 5 noticias random de hoy Lego reveló de su línea de íconos el Pac-Man Arcade El cual como indica su nombre es la recreación de un arcade de Pac-Man Cuenta con 2,651 piezas, tendrá un costo de 270 dólares y saldrá a la venta en junio Extraña forma de vida el nuevo cortometraje de Pedro Modóvar Que tienen como protagonistas Ethan Hawke y Pedro Pascal Debutó con un 69% de aprobación en Rotten Tomatoes con tan solo 16 reseñas Oficialmente Super Mario Bros la película se convierte en la tercera película animada Con mayor recaudación de la historia Quedando por debajo de Frozen 2 y Frozen 1 Por fin se anunció el modo infección Uno de los modos favoritos de los fans de Halo Llegará el próximo 20 de junio a Halo Infinite junto a la temporada 4 del juego Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos De acuerdo de New York Times Indica que Meta recibió una multa de casi 1.300 millones de dólares Esto debido a la violación de las reglas de privacidad de datos de la Unión Europea Chale ya la cagué Bonus de noticias La actriz Michelle Young confirmó que no habrá una secuela de todo en todas partes al mismo tiempo Se liberó un nuevo póster internacional de la película de Flash La cual llegará el próximo 16 de junio